El Ayuntamiento presenta un nuevo proyecto de la Plaza de Abastos con menor coste y viabilidad económica. Izquierda Unida exige seguridad para documentación del archivo municipal con las obras del edificio San Fernando. La UCA orientará a 11.000 alumnos para su acceso a la universidad. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer consigue la certificación de calidad ISO 9001-2008. La presentación de la chirigota a los viejos arrejuntaos llenó de ambiente carnavalesco las calles del centro comercial de la población. Magnífica participación del club colombófilo Gades en el Nacional de Palomas Mensajeras. El proyecto de la Plaza de Abastos ya es viable económicamente, así lo ha anunciado el concejal de obras y proyectos del Ayuntamiento de Chipiona, Rafael Naval. Naval presentó ayer a los medios de comunicación el nuevo proyecto del mercado municipal de abastos que constará de una primera planta donde estarán ubicados los puestos, con amplias zonas para un aprovechamiento lúdico, social y cultural y una segunda en la que además del bar-restaurante, se albergarán locales para oficinas en alquiler. A esto hay que sumarle las dos plantas de sótano de 175 plazas para cubrir la demanda en la zona centro, 85 la primera y 90 en la segunda. Lo que le damos a este proyecto es un carácter de viabilidad, porque el proyecto que nos encontramos anteriormente de la Plaza de Abastos era inviable económicamente, eso se sabía desde el principio, aparte de las características técnicas constructivas, que yo creo que a ninguno nos hacía mucha gracia. Nosotros hemos intentado con este proyecto, como decía, darle una viabilidad económica al mismo, en los tiempos que corren, y una funcionalidad, porque ahora, como veremos ahora, lo que hemos intentado es hacer un centro, un centro más que una plaza de abastos, es decir, le hemos dado otro carácter a lo que es la plaza de abastos de Chipiona, porque tiene un enclave extraordinario, que es todo el centro de Chipiona, y se podía aprovechar, de hecho lo vamos a hacer, ahora lo vamos a ver, un aprovechamiento muchísimo más lúdico, muchísimo más, con un carácter social y cultural que el que tiene la actualidad. Entonces, si me permitís, esto, yo quedaría, os acordáis, no sé si os acordáis, no sé si os acordáis del anterior proyecto, de lo que era el alzado de la calle Víctor Pradera o Miguel de Cervantes, era una columna con mucho cristal, carísimo, que lo hacía totalmente inviable. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues le hemos dado un carácter muchísimo, muchísimo más andaluz, le hemos conservado lo que son los arcos principales, al alzado de la calle Víctor Pradera, conservamos el reloj tan famoso, hacemos una torreta con un carácter totalmente andaluz. El nuevo proyecto, también realizado por el arquitecto Agustín Peiró, refleja una nueva fachada mucho más andaluza, conservando el reloj de la torre. Para Rafael Naval es un proyecto viable, algo que no ocurría con el anterior. Ya ha sido presentado a la concesionaria y se han establecido contactos con entidades financieras para hacerlo realidad. La inversión del nuevo proyecto asciende a 6 millones de euros, la mitad del proyecto anterior, que ascendía a 12 millones, de los que 7 tenían que ser abonados por el Ayuntamiento. De los 6 millones que cuesta ahora el proyecto, aproximadamente 2,3 corren por cuenta del consistorio y para hacer frente a ello se cuenta con 800.000 euros de una subvención y varias entidades financieras que han manifestado interés en la iniciativa, a las que se les pagaría con los beneficios del alquiler de oficinas, la concesión del bar-restaurante y el 10% de los beneficios de los aparcamientos que le corresponden al Ayuntamiento. El resto del coste de la obra será aportado por la empresa concesionaria de la misma, que además se hace cargo de la gestión del parking. Con la empresa constructora porque aquí entran partidas conjuntas, entran partidas de una concesión administrativa que son las dos plantas de sótano que es el parking, pero hay partidas compartidas como son la solería de hormigón, que es la loza de hormigón que hay que echar para, es compartida, los tres ascensores pues hay partes que son compartidas con los sótanos y hay mucho que matizar porque hay partidas que comparten gastos tanto uno como otro. Una vez eso, tenemos que ver también ellos cómo van a buscar la financiación. Nosotros, hoy mismo, ya lo digo, la tercera entidad financiera con la que hablo para ofrecerle este tema, que entendemos viable desde el punto de vista económico, que ya he hecho los números también y, bueno, como he comentado antes, son un millón y medio, nos va a llegar a 1.800.000 euros los que nos van a hacer falta y sí que tenemos con esto, con los alquileres, con lo que son los mismos puestos de la plaza de abasto y con lo que sería la concesión administrativa de lo que es la zona de arriba del restaurante o de la cantina, según lo que se ponga arriba y, además, del 10% que viene en convenio, del 10% que la propia concesionaria tiene que darle al ayuntamiento más de los beneficios que obtenga de lo que es el alquiler de las plazas de aparcamiento. Con lo cual, entiendo que este sí es viable porque con 7 millones de euros era inviable, total y absolutamente, que el ayuntamiento primero consiguiera esos 7 millones y después inviable porque no lo podía pagar. Con lo cual, nos encontramos con la pescadilla que se muere de la cola. Hemos hecho un proyecto realista, realista, con la crisis actual que tenemos, que le va a dar muchísima vida, como ha dicho Javier, le va a dar muchísima vida al centro de Chipiona, con todos los carácteres, ya digamos, lúdicos. Vamos a tener aparcamiento, vamos a tener esa zona de oficina, vamos a tener ese restaurante en la planta alta y entendemos que le vamos a dar, y con la zona azul también que estamos preparando, le vamos a dar al que venga de fuera que realmente pueda aterrizar en el centro. Que pueda aterrizar porque si no, los comerciantes, los pobres están pasándolo bastante mal, igual que todo el mundo, lo que no podemos es en dos meses de verano encima entorpecer que el comercio se desarrolle. Así que, bueno, estamos tremendamente ilusionados todos los componentes de esta corporación. El alcalde está encantado también con este tema. Y, bueno, nada, agradecer la paciencia que están teniendo también. Han tenido y van a tener que tener los comerciantes de la plaza de Abastos. Y, nada, de verdad, creo que estamos de enhorabuena, Chipiona está de enhorabuena. Y si consigo la financiación, que creo que es viable y que creo que hay alguna entidad por ahí que está bastante interesante en este tema, vamos a conseguir darle el carácter y, de verdad, crear riqueza que es para lo que el pueblo nos ha puesto a nosotros. Javier Díaz Jurado, delegado de Comercio, ha anunciado que en breve se mantendrá una reunión con los comerciantes de la plaza de Abastos para dar a conocer este proyecto que reúne las condiciones para convertirse en una realidad. También ha destacado que este nuevo mercado servirá para promocionar y dinamizar el centro de la localidad. que va a encajar perfectamente en lo que es el centro del pueblo, no tiene nada que ver con el proyecto que había anteriormente, un proyecto que era demasiado moderno, ¿no?, para lo que realmente el encanto que tiene Chipiona, que tienen nuestras calles, y por lo que realmente viene el turismo aquí a Chipiona, ¿no?, lo dejáramos que se perdiera, ¿no?, por meter un mercado futurista, por llamarlo de alguna manera, y que quedaba fuera de lugar dentro de lo que era el enclave de Chipiona. Cuando me lo presentó la semana pasada Rafael, pues la verdad, acabo de llegar como delegado de Comercio y creo que es un proyecto que cuando hablemos con los mismos comerciantes de allí del mercado Abastos, pues se van a poner súper contentos, ¿no?, porque aparte del carácter cultural del espacio escénico que va a llevar lo que es el mismo mercado, pues el aparcamiento que conjuntamente con la zona azul que esperemos poder poner también en funcionamiento va a ser un fuerte aporte, ¿no?, para lo que es la economía del comercio chipionero, ¿no?, que viene, yo he sido comerciante y lógicamente lo he vivido en mis carnes, ¿no?, de clientes que llegaban al centro del pueblo y tal y como llegaban se iban porque ni tenían zona azul en la que podían aparcar, ni mucho menos pues las plazas de aparcamiento con las que vamos a poder disponer y tener en nuestro mercado. Va a ser revulsivo lógicamente para el turismo porque, como digo, van a poder entrar y llegar más gente a lo que es el centro del pueblo. Si tú vienes por dos horas, por tres horas, vas a poder darte una huertecita, tomarte tu café y vas con la tranquilidad de que dices, tengo mi plaza de aparcamiento en el centro, estoy en mis dos horitas y además compras en el mercado Abasto, compras en la tienda de la esquina, te compras el periódico y yo creo que va a ser un buen revulsivo para lo que es el comercio local. Esperemos que los plazos que nos dé la empresa concesionaria no sean muy largos y poder, como he dicho al principio, presentarlo a los comerciantes lo antes posible, pero ya con la base firme de lo que son los plazos de ejecución y demás. Izquierda Unida de Chipiona se ha congratulado de que varias de las modificaciones que propuso las ordenanzas municipales fueran aprobadas en el pasado pleno celebrado el 26 de enero. Entre las modificaciones aprobadas se encuentra la exención de tasas para la obtención de compulsas para las asociaciones sin ánimo de lucro. Estas certificaciones son muy utilizadas por estas entidades para la solicitud de subvenciones que les permite la obtención de fondos con los que costear su actividad. Varias asociaciones contactaron en su momento con Izquierda Unida para lograr esta exención que se logró con los votos de esta formación y el equipo de gobierno del Partido Popular, pero con el voto en contra del grupo local del Partido Socialista, lo que es una muestra de la poca importancia que los socialistas dan a la participación ciudadana y movimiento asociativo. Desde Izquierda Unida se considera que una de las señas de identidad de la izquierda es facilitar la participación ciudadana. No obstante, este tipo de acciones del grupo municipal del PSOE hablan claramente de lo poco que les importan las asociaciones y ONG de Chipiona y la consecución de sus objetivos. En otro de los puntos del Pleno, el grupo socialista votó en contra de una ordenanza que incluía una modificación que ellos mismos habían solicitado, quedando el resto de los grupos asistentes perplejos ante esta muestra de desconocimiento o incoherencia. Más de 11.000 alumnos de 118 centros de bachillerato y ciclo superior de la provincia participarán entre mañana y el día 15 de febrero en las cuartas jornadas de orientación de la Universidad de Cádiz que en sesiones de mañana y tarde, específicas para padres, madres y profesores, recorrerán nueve localidades para informar sobre el acceso a la universidad, la tramitación de la preinscripción así como para explicar la importante oferta de 41 títulos de grados de la UCA de cara al curso 2012-2013. Estas cuartas jornadas de orientación universitaria que han sido presentadas por el rector de la UCA, Eduardo González Mazo, junto a la directora general de acceso y orientación, Concepción Valero, contemplan un completo programa de actuaciones con la finalidad de asesorar sobre el acceso y la oferta de grados a alumnos de secundaria de segundo curso de bachillerato y de ciclo formativo de grado superior. En paralelo a estas sesiones informativas, las jornadas cuentan también con una zona de 14 expositores donde más de 50 personas pertenecientes a los distintos centros de la UCA ofrecen a padres y alumnos información detallada y de primera mano acerca de la oferta docente de la Universidad de Cádiz en sus cuatro campus. Para el rector de la UCA, con este área expositiva, se consigue que una importante representación de la Universidad de Cádiz se desplace a distintas poblaciones de la provincia para acercar la universidad y poner a esta institución al alcance de los alumnos con la finalidad de satisfacer sus demandas de información. En un acto organizado por las delegaciones municipales de fiestas y políticas del Mayor, ayer miércoles tuvo lugar la presentación de la chirigota Los Viejos Arrejuntados, en un acto que tuvo lugar en la calle Miguel de Cervantes, frente al centro de la Tercera Edad. ¡La docente! ¡No! 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 ¡No, amo! ¡No! La actuación que contó con la presencia de las damas del carnaval y las damas infantiles que recibieron un obsequio realizado por los propios mayores sirvió también para animar las calles del centro comercial de la localidad. Agradeceros a todos, yo como delegada del mayor que hayáis asistido aquí esta tarde. La verdad es que la chirigota que nos acaba de cantar también tengo que agradecerles que hayan estado aquí porque a mí me han hecho pasar y seguro que a vosotros también unos momentos que nos han alegrado. Yo creo que ahora mismo, sobre todo en los tiempos que todo el mundo estamos viviendo y se han visto también reflejados en sus letras, es muy importante que tenemos aquí una época como es el carnaval tan bonito en nuestro pueblo pues para reírnos y para disfrutar. Yo la verdad es que esta semana también he sufrido una pérdida importante para mí de una de esas personas que nos dejan tanta huella como son las personas de la tercera edad y no pude ir este viernes pasado pues a la elección de la perla de este año así que he tenido la oportunidad hoy de conoceros a todas, sois todas muy guapas y pues os diría también que disfrutéis del carnaval, que todas las que han estado aquí dicen que es una experiencia inolvidable y vosotros tenéis la oportunidad este año así que os pido que la disfrutéis al máximo María Germán la puede decir bien, que ya ha vivido el año pasado y nada, que gracias a los mayores pues les hemos podido hacer este pequeño detalle que están aquí todas las tardes trabajando y que nos están ayudando muchísimo pues a dar premios y como digo alegrar y apoyar muchísimo al ayuntamiento así que muchas gracias a todos La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Faro de Chipiona ha dado un nuevo paso en la mejora de los servicios que presta ya que desde el pasado mes de enero cuenta con la certificación de calidad ISO 9001-2008 de gestión de calidad a través de la empresa SGS Esta norma se centra en todos los elementos de administración de calidad con los que la entidad debe contar para tener un sistema efectivo que permite administrar y mejorar la calidad de sus productos De esta forma la organización demuestra su capacidad para proporcionar de forma coherente productos o servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentos aplicables La concesión de la certificación ISO 9001-2008 supone un reconocimiento al compromiso contraído por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer para continuar avanzando en la mejora continua de sus procesos para satisfacer a los usuarios en todas sus necesidades y expectativas Para la AFA Faro de Chipiona supone un gran avance en su labor diaria lo que se suma a otros logros no menos importantes conseguidos en los últimos meses como la declaración de utilidad pública Faro de Chipiona agradece a todas las personas que se esfuerzan día a día en conseguir que la entidad pueda ser un referente local y comarcal sin las que no se podrían hoy celebrar este tipo de acciones El club colombófilo Gades de Chipiona participó en la 38ª Exposición Nacional y 16ª Ibérica de la Paloma Mensajera representando a la comunidad andaluza con 9 miembros de los 12 que componían el equipo andaluz ello da muestras del nivel existente en el club chipionero uno de los primeros de Andalucía en la especialidad Además de llevar el nombre de Chipiona a un evento nacional los resultados se pueden calificar de excelentes En categoría Sport Internacional, categoría B, 3º clasificado Francisco Reyes En Sport Internacional, categoría C, 1º clasificado José Antonio Sace y 2º Francisco Reyes Grupo A, Pichones Belleza, 12º clasificado José Antonio Sace Hembras C, estándar internacional, 6º Eulalio Reyes Machos C, estándar internacional, 7º Eulalio Reyes Sport Internacional, categoría E, 1º Francisco Reyes Jóvenes, superior a 100 km G, 8º Eulalio Reyes Viejo, superior a 300 km H, 6º Eulalio Reyes Previsión del tiempo para mañana, temperatura máxima de 10º con mínima de 1º y viento noreste de 25 km por hora Coeficiente media noche 0.47 Mediodía 0.53, Piamar 12.14, 12.39 y Bajamar 6.2 y 6.18 Farmacia de Guardia Martínez Soriano en Avenida Derrota 52 Exposición Cabalgata 2011 hasta el 28 de febrero en la Sala de Exposiciones del Chusco Organiza la Asociación de Grupos de Cabalgata Gruca Exposición de acuarelas donadas por Beatriz de Orleans y fotografías aéreas de Chipiona del primer tercio del siglo XX Se encuentra en el castillo, organizada por la Asociación Cultural Caepiones Asociación Cultural Caepres de la 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 Asociación Cultural Ca